Un preso sentenciado a muerte, en espera de ser ejecutado, pidió lápiz y papel como último deseo. Después de escribir durante varios minutos, el condenado llamó al guardia de la prisión y pidió que esta carta fuera entregada a su madre biológica. La carta decía, Madre, si hubiera más justicia en este mundo, nos ejecutarían a los dos y no solo a mí. Eres tan culpable como yo por la vida que estoy viviendo. ¿Recuerdas cuando robé y me llevé a casa la moto de un niño como yo? ¿Me ayudaste a esconderla para que mi padre no se enterara? ¿Recuerdas cuando robé dinero de la cartera de mi vecino? ¿Fuiste conmigo a gastarla en el mall? ¿Recuerdas cuando discutiste con mi papá y se fue? Solo quería corregirme por robar mi resultado final del curso del que terminé siendo expulsado. Mamá, yo era solo un niño, no hace mucho, me convertí en un adolescente problemático. Y ahora soy un hombre muy mal formado. Mamá, yo era solo un niño que necesitaba corrección, no aprobación, pero aún así te perdono. Gracias madre por darme la vida y por ayudarme a perderla, atentamente tu hijo criminal.